Bueno, yo soy Keila, nací en una familia cristiana, recibí al señor de chica, eso de los 11 años, con la tía Elizabeth. Por ahí yo sin dimensionar mucho lo que implicaba, pero la tía ya guiándome camino a la salvación. A los 17 años, reconociendo que Cristo era mi salvador y por la bendición que había en la obediencia, me bautizo. Pero tiempo después, vivo una vida lejos de lo que Dios manda y de lo que Dios tenía para mi vida. Jamás dejé de creer en Él, simplemente por mi ignorancia y egoísmo, había determinado que podía vivir para el mundo. Y a veces para Él también, son las cosas que me convenían. Hasta que a fines del año pasado, en un momento bastante bajo en mi vida, donde el cristianismo a media ya no me está dando mucho resultado, el tío me agarra y me dice, ¿cuándo vas a cumplir tu promesa? Yo en el 2022 le había prometido que hubiera un alfa. Así que bueno, media entregada y fui. Y nada, el amor y la obediencia a Dios que vi de cada persona con la que charlé, los imitadores de Cristo que eran, los firmes que estaban, los conocedores que eran de la palabra, solo me hizo cuestionarme cómo si yo tenía tanto, me sentía tan vacía y de todo lo que me estaba perdiendo. Así que nada, yo quería eso que ellos tenían, una vida totalmente entregada a Cristo, una vida en comunión. Así que acá estoy, reconociendo que soy pecadora, que nada soy ni nada tengo, si Él no es el todo en mi vida y que bajo la única norma que quiero vivir de acá en adelante, es la palabra de Dios.